Al sabor del toque de espinoza y conde va para ti esta canción ingrata mujer Al escuchar esta canción te acordarás de mi algún día, donde quiera que te encuentres Ya me he convencido ingrata mujer de tu canaleada y tu falsedad Ahora convencido de la realidad, baldigo la hora en que te conocí De muy lejas tierras te vine a buscar sin pensar el pago que me ibas a dar Desgraciadamente ya te conocí y para tus pesares me alejo de ti De muy lejas tierras te vine a buscar sin pensar el pago que me ibas a dar Desgraciadamente ya te conocí y para tus pesares me alejo de ti Ay, 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 te dije como no, si, si, ay, 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 muy triste con el corazón Pero hoy que estoy lejos, muy lejos de ti, tengo otros sabores mejores que tú Habiendo paramonguina no hay que sentir el dolor Habiendo lindas guaitinas no hay que morir por amor Habiendo paramonguina no hay que sentir el dolor Habiendo lindas guaitinas no hay que morir por amor Habiendo lindas guaitinas no hay que sentir el dolor Malas, que malas fuiste conmigo, que malas con mis cariños y con mi corazón Malas, que malas fuiste conmigo, que malas con mis cariños y con mi corazón Nunca, nunca me imaginaba que tan mal me pagaría de tanto que te amé Nunca, nunca me imaginaba que tan mal me pagaría de tanto que te amé Yo, qué malas con mis cariños y con mi corazón Malas, que malas fuiste conmigo, que malas con mis cariños y con mi corazón Yo sufro, lloro y padezco, buscándome a olvidarme sin poderlo conseguir Dicen todos los que te conocen que pasan de brazo en brazo regalándoles tu amor Dicen todos los que te conocen que pasan de brazo en brazo regalándoles tu amor Mientras yo sufro, lloro y padezco, buscándome a olvidarte sin poderlo conseguir Mientras yo sufro, lloro y padezco, buscándome a olvidarte sin poderlo conseguir No hay más que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Si te pasaste de lista, anda ve tú desengayos No hay más que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Si te pasaste de lista, anda ve tú desengayos ¡Una! 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 Palambalita, palambal, no va de mi corazón, palambalita, palambal, no va de mi corazón. Tiempo no te conocí, sabiendo que mi querer no te merece. Tiempo no te conocí, sabiendo que mi querer no te merece. Poco, poquito, poco, me has dicho que es tu querer. Poco, poquito, poco, me has dicho que es tu querer. Comprendo que nuestro amor pura ya sabe tener por mi pasado. Comprendo que nuestro amor pura ya sabe tener por mi pasado. Llorando mi soledad, sufriendo mi perdón, te he conocido. Sufriste la salvación de mi pobre corazón desconsolado. Aunque tu cariño no es para mí, aunque tus caricias me degozar, Una hermosa novela de nuestro amor solo la muerte podrá borrar. Aunque tu cariño no es para mí, aunque tus caricias me degozar, Una hermosa novela de nuestro amor solo la muerte podrá borrar. Vamos, don Emicho, y la plana mayor de Yel Saudeo del Perú. Aurelio Cámara, Julio Jurado, Julio Álvarez, don Leopoldo Lue, Andrés González, Víctor Reyes, Jorge Esquilio. Vamos, don Alejandro Peralta, Arturo Avilés, Ramón Serrano y Margarito Solcán. Esta es la música linda que a diario escuchas por la emisora. Asimia, mala non, que mala barita, y... Bogita, miro para mí. Esta se ama gozada con la música linda música del Perú.